Creo que la experiencia en Andorra es muy positiva para los chicos porque aparte de viajar y crear un buen grupo, tienen que compartir y saber vivir entre ellos. Aparte que las instalaciones aquí son muy grandes, el césped está en ciertas condiciones y el material es muy aprovechable. Creo que es una experiencia muy bonita.